El odio común, el de todos los días, por Carmen Enid Acevedo. El domingo 12 de junio el odio cegó la vida de 49 personas. Dejó a una comunidad triste, desolada, perpleja, con tan poco ánimo que parecería que también perdimos la vida. Pero si nos levantamos por la mañana, tenemos que seguir. Y propongo que además de seguir armando vida en este imaginario caribeño, nos detengamos todos más allá de la comunidad gay a pensar cómo incitamos a ese odio. Contribuimos con él y nos hacemos partícipes del acto que degrada, asesina y mutila. Será un ejercicio fundamental para que nunca más vuelva a repetirse lo que hasta hace días era un inimaginable acto de terror. Narro aquí un poco de lo que tengo en la cabeza desde el domingo y que he leído y reeleído en tantos amigos miembros de la comunidad, pero también heterosexuales que creen y aceptan la diversidad y la practican, la viven. De todo lo leído, comparto plenamente la reflexión de la colega periodista radicada en España, Laura Rodríguez. De hecho, me dio el pie forzado para escribir estas líneas. Lo que hago con el peso de la tristeza sobre los dedos que teclan aún sabiendo y con el alma apabullada al recordar las imágenes que habré de contar y que son tan comunes así como lo es la vergüenza. De los seis puntos que planteó Laura, dos me hicieron total sentido. Cada vez que compartimos inocentemente un chiste homófobo o machista o que nos llega de un contacto y no le decimos nada, incitamos al odio. Cada vez que no paramos en seco a un amigo que hace un comentario racista, homófobo o machista por aquello de evitar la confrontación, promovemos el odio. Cuando hace 32 años salí del clóset, lo hice con un miedo atroz, pero muy segura de la decisión que tomaba. Así ha sido mi vida siempre. Las decisiones más trascendentales de mis años me han provocado miedo, pero ese nunca me ha paralizado. Quizá por mi temperamento, por mi condición de IDD resiliente, definitivamente por lo que me ha hecho fuerte y quién sabe qué acomodo en este cerebro. No le temo a la confrontación. Estoy clarísima, sin embargo, de que no es así para todo el mundo. Por eso siempre he respetado el clóset de los demás, sus inseguridades y el dolor paralizante que provoca el rechazo. Siempre y cuando ese clóset no sea dañino ni mine la libertad del otro o la otra, lo respeto. Ahora bien, a pesar de la fuerza y el seguir caminando con determinación, esta vida también ha estado impactada de esos comentarios homófobos y chistes que se dicen en una mesa de un día de acción de gracia, por el padre, por el tío o en medio de una parranda namideña y en escenarios de trabajo. Ahí está la admisión pública que hice a través de las redes sociales cuando un primo y su esposa, de menos de 40 años ambos, elevaron la bandera de Cristo en contra de la educación con perspectiva de género, ignorancia atrevida y violenta que rechacé de plano. Nunca voy a olvidar que en uno de los periódicos que trabajé, una secretaria fundamentalista religiosa, no tenía otra pregunta cada vez que llegaba a buscar mi cheque un miércoles en la tarde, que no fuera ¿cuándo te vas a casar? Hasta el día que le dije bajito y con cierta complicidad coqueta, muy cerca del oído, tan a propósito, cuando me pueda casar con una mujer. Silencio, enmudeció para siempre y trataba entonces de que otra me diera mi cheque. En otro momento el insistente comentario de esa loca en referencia a un homosexual que hiciera una compañera en medio de reuniones de una campaña política, me hizo plantearle cuál era su problema con la comunidad gay. Luego de una intervención personal creo que entendió y la invité a educarse. Tras el chiste, la justificación a no tener problema con el tema fue que tenía familiares gays con quienes se llevaba muy bien. La excusa tantas veces escuchada cuando de prejuicios se trata. No soy racista, mi mejor amigo es negro. La más violenta de esas confrontaciones se dio en presencia de muchos periodistas en la sala del tribunal federal en Atosreí. Allí un colega cuyo nombre no viene al caso insistía en vacilarse la portada de un diario que retrataba el beso que le dio Benicio del Toro a Michael Douglas en medio de la ceremonia de los Óscares. Mira, mira qué pato. Su agresividad cuando le increpé llegó al punto de pararse frente a mí de manera violenta. Una amiga y colega le pidió a todos que salieran de la salita y nos quedamos él y yo discutiendo el asunto. Razonó, hubo excusas. Hoy podemos abrazarnos y le confiero mucho cariño. Ese día creo que todos sentimos temor. Claro, no faltó quien ante su inseguridad y miedo me dijera, chica, tú eres muy fuerte. Algo que se resiente cuando él o la otra es asertiva y no se paraliza por el miedo. En lugares más comunes nunca olvido la aseveración de una activista feminista en una entrevista con la colega Carmen Jovert. Nos dicen hasta lesbianas. Dijo en obvia referencia al insulto del que alegaba eran víctimas las feministas por ejercer activismo a favor de la equidad. Referencia peyorativa a esa conducta tan fea, peligrosa, amenazante. Después de todo, el prejuicio más verbalizado por tantos en nuestros lugares de convivencia es que las patas cortan o esas mujeres matan. Por suerte, esa compañera hoy es otra persona a fuerza de educación y aceptación de que tenía que desaprender. Pero el chiste machista y homófobo, sobre todo misógino, que retumba en conversaciones cotidianas y más íntimas, no proviene solamente de aquellos que se procuran heterosexuales. También sale de la boca de miembros de la comunidad gay. Porque tampoco esos criados en esta sociedad que señala y oficializa la heteronormatividad está exenta de reproducir prejuicios. Si el miedo se atraviesa con el juicio, el entrampamiento es seguro. Esos también los he contestado con asertividad y coraje. El trabajo personal que hago hace muchos años para combatir esos prejuicios me ha valido más cuero duro en ese y tantos otros aspectos en que se intenta aplastar a la otra que no se rige por la norma oficial. Soy la eterna disidente, la opinionada, la que no se conforma y la que cuestiona su propia contradicción, la que trae quien quiera interpelar prejuicio delante mío. A orgullo muchas veces con mi soledad, soy quien quiero ser y cuando me miro en el espejo me gusta la imagen que se refleja por dentro y se ve por fuera. Así con mis errores e imperfecciones trato de procurar ser mejor cada día. Pero no todos pueden revertirse de ese cuero, ese corazón estrujado que se infla y se desinfla. Si desde el domingo he sentido temor, miedo, imagino lo que han sentido aquellos que nunca han hablado tranquilamente de su realidad amorosa y sexual. aquellos que han sentido miedo cuando el vecino los ha mirado con ojos de odio porque nunca se han casado y ante la sospecha empuñan, este tiene que ser pago. Como si esa realidad les hiciera daño, los ofendiera. Cuando se saca a pasear la violencia por la boca, el grito desesperado del interior es un hablante catastrófico que se desdobla en un asesino múltiple sin empuñar un rifle de asalto. Por eso creo que Laura tiene razón. Cada vez que no paramos en seco a un amigo que hace un comentario racista, homófobo o machista por aquello de evitar la confrontación, promovemos el odio. Basta ya de masacres cotidianas. El mundo se nos queda sin gente. Gracias. 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 Gracias.